Esta es la aplicación que todos queréis ver funcionando y como podéis ver funciona pero a medias se le manda la señal al móvil por bluetooth el móvil la acepta pero luego desde los servidores de Pokémon GO detectan que es una señal virtual y no nos dejan funcionar pero bueno, como prueba de concepto yo creo que ha valido